La gratuita sabe hacer, más de diez milómetros de miel Es lo que no entiendo, lo que sé qué, para irte a ver Eres una niña, que aún no cumples, no sé si sé Este video jamás te olvidarás, esto es justo lo que me pasó Los bailes que tengo, no dejan tanto, tampoco de ti Si yo te veo tan lejos, ahora me llevo mucho de mi vida Si te sigo a la depurta, siento la vida tan corta ¿O te puedo yo brincar de amar? Con un solo liso tuyo, yo me quedo con mi cariño Te habrás dado la felicidad ¡Vámonos con las monjas, papá! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, lo tengo José, la familia Martínez Guerra! Si te sigo a la depurta, siento la vida tan corta ¡A ver, y a ver! Si eres una niña, que aún no cumples, no sé si sé ¡A ver, a una carroza que le gusta vivir con Quintas, oiga! ¡Uy, hoy nomás, José, oiga, José, oiga, José, oiga, José, oiga, José de San Luis Acá estamos, desde Lomas de Federal 15 años de marines 15 años de marina ¡Aquí se vea! ¡Hue! ¡Alcalá, José, así fue el maigo, pastor! ¡El Alba, Ayolúa! ¡Aíles de la Virgo! ¡Alba, Coppita, José! ¡Pasí, fese favorito! ¡Conocerado! ¡Aíles! ¡Aquí, Bolero! ¡Se le es un padre! No le aflojen, compadito. No, no le aflojen, no le aflojen, compad, porque repara. Vamos a bailar, vamos a dejarle polvo, vamos a ponerle ambiente y saborcito en la pieza, mi compad. Arriba la racita, el pozo de Sedrán. Bruta, maulito, sí, señor, poliado. En especial el saludo a la señorita quiseñera. Mil felicidades por ella. Hoy en su décimo quinto. Adiós. ¡Nos vamos a bailar, compadito! ¡No vale macizo! Puerto mi mamá, la producción, me gustan unas barras. Guую. Puerto mi mamá, la raceta, Mon Rodrigo. En todos los sentidos, verdaderos y venales. En los caras de las piezas, la cuestión es que están venezolos y venales. Porأ placer esa Μ-Logito. Bajo mi corazón, dejar de la piel, te cuidarás de mis sueños Bajo mi corazón, dejar de la piel, bajo mi corazón ya no tiene dueño No te podré buscar, un nuevo corazón, que haga muy feliz que no sé yo Bajo mi corazón, dejar de la piel, bajo mi corazón ya no tiene dueño Bajo mi corazón, dejar de la piel, bajo mi corazón ya no tiene dueño Bajo mi corazón, dejar de la piel, bajo mi corazón, dejar de la piel, bajo mi corazón ya no tiene dueño No te podré buscar, un nuevo corazón, que haga muy feliz que no sé yo Bajo mi corazón, dejar de la piel, bajo mi corazón ya no tiene dueño No te podré buscar, un nuevo corazón ya no tiene dueño No te podré buscar, un nuevo corazón ya no tiene dueño No te podré buscar, un nuevo corazón ya no tiene dueño con el corazón que haga muy feliz porque mi corazón ahora mi corazón ya lo tiene duelo dígame un palo guanabal que se parece que el canario ya tengo los únicos guanabal anda bailando amor te juega a mi si me decidas cuando eras mía no se quise esa voz es tan bella como las flores pero allí llegó tu vida y me robó lo que más quería ahora con las caritas que no ves son las bien queridas amor de la vida de él porque el temprano no se pierde amor de la vida de él como se vive en tu avión te muere que el amigo conmigo pareciaba un traicionero y se olvidaba todo era que era el recuerdo de si no robon